Hola, yo soy Jesús Heriberto Buenostra Costa, entré a CUTUNALA a licenciatura de médico cirujano intero, fui el sexto lugar de la universidad con 186.06 puntos y me preparé en la escapitación. Entonces, tomé el primer semestre, el curso maestro y el segundo el curso maestro también. La página no cargaba, o sea, porque yo quise como transmitir la imagen en la tele, como porque se veía en grande, y la página oficial, o sea, no cargaba y no cargaba y no cargaba. Entonces, me metí a la página de la gaceta, donde nada más, o sea, no se debe ver la palabra admitido, pero se ve el código y pues tu puntaje. Y si saliste, pues, nada más aparece y saliste. Y pues me tiré buscando número por número, ahora que se quise salir y ya pues nada más veo mi código y el resultado que saqué fue como de, salí, salí. Y pues decís, mamá y papá ya ahí brincando de que salimos. Porque yo no estaba feliz porque dije, es que yo quiero ver, o sea, el, como, los puntajes pues que te dice, ah, el último admitido, tus resultados del examen y pues la palabra ya admitido. Y ahí me tenía hasta las 3 de la mañana buscando y buscando hasta que me pudiera entrar a la página y hasta que lo viera hasta la mañana admitido. Y yo, eh, eh, pues se sintió bien bonito, o sea, porque, porque, como dice Elisa, es algo que no te crees, pues, de que no lo podés como, como asimilar de que por fin cumplir mi sueño y que ya prácticamente lo haciéndose más de que me hiciera clases. Entonces, pues estaba muy emocionado. Estaba en mis papás también en la sala. Y pues se fue como, eh, salimos. Y ya, pues ahí me tienes a mí brincando y mis papás pues abrazándome de que, eh, pues, pues muchas felicidades y pues que, pues que le echara ganas, pues, de que ya había entrado, pero que le tenía que echar ganas. Para mí, o sea, fue una experiencia muy grata porque el ambiente que se palpa, pues, es muy, es muy bonito, pues, o sea, todos son muy unidos, o sea, todos te, todos se apoyan ahí mismo y los profesores ni se digan, o sea, los profesores están siempre pendientes de ti, te explican cada una de tus dudas con calma y las que tienen muy preparadas y muy dinámicas para que no se te hagan pesadas y también aparte de las diferentes como actividades que hacen, o sea, de que trabajar en equipo o con hojas aparte de las que, pues, el mismo instituto está. Es algo muy, es muy divertido y sí te disfrutas de estar estudiando, pues. Fue muy a gusto, la verdad, porque los profes que me tocaron en ambos semestres eran muy, muy buenos, o sea, de hecho me tocó que la misma maestra de matemáticas me dio los dos semestres, entonces, pues, ya la conocía y fue como más a gusto porque ya estaba acostumbrado a su forma de trabajo y también con el español, aunque hayan sido dos diferentes profes, o sea, los dos se complementaban muy bien, o sea, fueron muy, muy buenos y, o sea, las dinámicas que hacían y las formas en las que ambos explicaban, pues, nominaban los temas y entonces, pues, pasito, pasito y bien, o sea, muy, muy, muy bien. Y aparte, ellos eran muy profesionales en el aspecto de que estamos en clase, pues, trabajamos y todo, pero ya cuando hay como un, los tiempitos de que, ah, pues, faltan cinco minutos para salir al receso, faltan cinco minutos antes de entrar del receso, pues, sí podías platicar con ellos, o sea, fuera, fuera del ámbito del estudio y eran personas que eran muy responsables y muy, muy, ¿cómo decirlos? Pues, muy amenas, pues, o sea, que te sientes cómodo con ellos. En general disfruté mucho el curso, pero lo que más, o sea, lo que más me gustó fueron los últimos años, los que son muy parecidos a los reales, que los míos profesores, o sea, que hacen la misma como simulación de que entras, dejas tu mochila, nada más pasas, o sea, te ordena por tu alumno por, bueno, por el alfabético, pues, que es prácticamente la misma metodología que tienen en el examen verdadero. Y ya, pues, lo empiezas a hacer y todo, y ya cuando lo terminas, y bueno, cuando se terminan las secciones, revisas con los profes y se van pregunta por pregunta, y es como de que uno por uno, pasito por pasito, y ven explicados. Y eso, pues, está bien porque dices, ok, es muy parecido al real, y me están explicando pasito por pasito cada una de las preguntas, como que te sienten como tranquilito. Y ya cuando, bueno, a mí me quedó, este, el examen verdadero, también me di el puntaje, o sea, de que se supone que es como el más parecido, entonces vi el puntaje ahí de que podía entrar, y dije, ay, o sea, en este que es muy parecido, ya entre comillas salí, como que te sientes como más relajado, y ya, pues, al momento de hacer el examen, pues, no confiado, pero con ese, con esa buena spin-up, pues, que completamente de acuerdo, porque prácticamente el curso fue, se me preparó muy, muy bien para el examen, y gracias al curso, literalmente me tendré, por, de verdad, te prepararon bien, y te enseñan muchas bases, y muchas técnicas que te ayudan a ahorrar tiempo, y muchos tips que son muy buenos. Los míos, ah, eran de manera presencial, entonces, iba en la mañana, y ya cuando llegaba en la tarde, descansaba poquito, comía y me despejaba, y ya después me ponía a revisar todos los que habíamos hecho en las clases, los apuntes y los ejercicios, como que los voy a repasar, como para que... Cuando eran los 10 de examen, bueno, hacíamos, pues, los 3 exámenes a la semana, este, cuando llegaba del curso, me ponía el examen, respuestas, o sea, ponía como las preguntitas, bueno, me helaba, que les agradezco mucho, que, o sea, en muy poquito tiempo me daré mucho cariño, que los quiero mucho, que me enseñan mucho, y aunque no pareciera, o sea, tiene una forma muy única de ser, o sea, cada uno de los profes tiene su metodología y su forma, su personalidad, básicamente, y su personalidad es un punto muy fuerte de ellos, porque también ingresa de ellos, te sientes cómodo, y te invitan a aprender, pues, y pues, desde ellos estoy logrando un sueño que tenía mucho tiempo pensando en que cumplirlo, sí, lo recomiendo mucho, porque lo que te va a enseñar en el curso, no te va a enseñar en el otro lado, los tips que te va a dar, no te va a enseñar en el otro lado, y aparte de todo el estudio que te ayudan, que te, ya cuando se esfuerzan para que te queden clave las cosas, también te apoyan moralmente cuando están cerca de los exámenes, entonces, eso lo apoya tanto académico como moral, entonces, claramente lo recomiendo, más a la media curiosidad, pero yo es de Chito jugaba a ser doctor, entonces, como que desde ahí ya era como, a mí me gusta, un poco, 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 y fuera fue crecido, fui viviendo otros temas, y ningún tema me llamaba la atención a nosotros creer, que ingeniería, que bueno, no es por hacer más ingeniería, que otras carreras yo las veía, y no, como que no me despertaba interés, como que no, no se te con esa chispa, después de que me llamaba la atención, y hasta en la prepa, llevé protección, y prácticamente veíamos principios, no tan como medicina, pero veíamos como principios de protección civil, pues, de primeros auxilios, de salud pública, etcétera, y yo era muy afín a ellos, o sea, esta clase la disfrutaba mucho, y, o sea, todo lo que hacíamos yo lo disfrutaba, y lo quería, o sea, yo decía, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero seguir haciéndolo, quiero seguir estudiando, y fue ya cuando de ley confirmé, que dije, no es que yo quiero serlo, o sea, quiero aventarme el tiro, y, pues, disfrutarlo, porque sé que va a ser pesado, pero las ganas que le tengo lo van a ser un poquito más llevada. Aquí, al inicio, estaba en el curso, este, hacía los exámenes y las tareas, y había, o sea, eran las dudas que me, que prácticas de las 55 preguntas, que son unas 20 o 30, tenía dudas de cómo se hacían, y yo decía, es que, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, son muchas dudas, o sea, y tenía como esa incertidumbre de que, a ver, no sé si la entiendo, y iba a asesorías, y conforme iba yendo a asesorías, iban bajando esas dudas, hasta que prácticamente eran una o dos dudas, y, pues, eso también te ayuda mucho, porque dices, ay, o sea, sí estoy aprendiendo, y sí sientes el cambio de eso, pues, o sea, sí sientes el cambio de que vas creciendo, que vas teniendo más tips y más herramientas, pues, para afrontar el verdadero reto, que es el examen verdadero, pues, el examen real. Conmigo son tres cosas. La una, por supuesto, mucho, y me aprecio mucho, porque ellos, pues, hicieron el esfuerzo, llevarme el curso, para inscribirme al curso, y otra cosa es de que cuando estoy estudiando la medicina, o sea, cuando estoy estudiando, pues, ya, o sea, lo que hemos visto esta semana, lo leo, y me gusta, o sea, me emociona, esto es algo que de verdad me interesa, y que lo disfruto, y quiero aprender más, o sea, todo lo que viene, quiero saber por qué es, y por qué, y por qué, y como que me emociono, pues, y otra cosa, por lo tanto, es que me acuerdo de todas, o sea, bueno, cuando, digo, o sea, me acuerdo de las personas que me apoyaron en el trayecto para lograr mi sueño, o sea, cada persona que puso como su granito de arena, pues, siento bonito, porque ellos, algunas personas sí saben que me apoyaron, y otras personas no saben que me apoyaron, que me apoyaron, poquito a poquito va a formar un gran médico, y que le voy a echar muchas ganas, ya sea, sobre todo, bueno, y sobre todo por mí, y por mis sueños que tengo. Este, yo, por ejemplo, en mi caso, yo ya estaba en los cursos introductorios, entonces, yo estaba en el auditorio, y una amiga me dice, Chuy, ¿eres tú? Porque ella también estuvo, o sea, en los cursos, entonces, pues, también seguía la página, y él me dijo, Chuy, ¿eres tú? Y ahí me enseñó, como, la imagen, pues, del post, que hicieron, y decía, ah, Jesús, bueno, nosotros, ahí es tu lugar, y el postaje, y yo como de, oye, sí soy yo, entonces, pues, sentí bonito, y luego, luego, se los mandé a mis papás, y de qué, felicidades, y eso. Y es muy bonito decir, lo logré, pero lo logré de una muy buena manera, y es como un reconocimiento extra que se te queda como, muy bonito, pues, se siente bonito decir, lo logré, y todos los esfuerzos que hice, los estudios, y las desveladas, valieron para algo, y gracias a eso, pues, estoy cumpliendo mi sueño, entonces, se siente muy bonito, es un orgullo, lo hice muy bien, pues, y me siento feliz. Yo lo que les digo es de que, es muy importante la parte de, sí, la moral, pues, de que sí te aguitas, de que, ah, no quedé, pero que ese dolorcito, bueno, ese como sentimiento que sientes, lo aproveches y digas, bueno, no, o sea, lo tengo que hacer, y tú tú poquito a poquito te vas empujando, y las personas, o sea, que también te arregles de personas que te apoyen, y que te, que, no que compartan tu sueño, pero que apoyen tu sueño, que es una persona, y que sepas de que día con día, o hacer el esfuerzo de, de entender un tema, y estás más cerca de cumplir, y digas, no es que no has hecho nada, no, lo estás haciendo poquito a poquito, y lo vas a lograr, y que cuatro, cinco, siete intentos incluso, y no se desanimen, se desaniman, y son personas que están confiadas en sí, y que también ustedes confían en ustedes, y que lo van a lograr, es muy bonito cuando lo logras, y vas a, imagínate el momento cuando lo vas a desamorar, imagínatelo, y poquito a poquito lo vas a lograr, y estate orgulloso de ti, porque sigues intentando lo día con día, y estás más cerca de cada día.